Artur Melo es de los pocos jugadores que ha tenido el privilegio de jugar en un mismo equipo con Lionel Messi y con Cristiano Ronaldo El jugador brasileño ha definido a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi Así que presta mucha atención a lo que ha dicho Artur Melo en una reciente entrevista acerca de los goas del fútbol Leo, que es un fuera de serio, creo que quizá el mejor jugador de la historia Pues si no seguramente entre los tres mejores de la historia tuve la gran oportunidad de jugar a su lado Te comparte momentos lindos en el vestuario, es una persona también un poco más elevada Pero una persona que tiene el corazón también muy buena Y es increíble como juega, como consigue mantener el padrón de juego hasta hoy Tenía 10 años jugando en alto nivel, eso era para poquísimos que le puede hacer Y así como lo ha dicho Artur Melo, Lionel Messi es el mejor jugador en toda la historia del fútbol Y es simplemente increíble como se mantiene año tras año, siendo uno de los mejores jugadores el argentino También ha hablado acerca de Cristiano Ronaldo, que dice que es uno de los mejores jugadores con los que ha jugado Y que la disciplina del portugués es simplemente increíble Y Cristiano también es una persona espectacular como persona No digo como deportista también, pero como persona que intenta mejorar cada día Intenta, intenta mejorar cada día Ya hablé en otra entrevista que hice Que sentábamos al lado en el comedor Y siempre miraba mi plato de alguien que estaba cerca Y dice, hey, hay que comer esto, hay que comer el otro, ensalada, no sé o qué La mentalidad que tiene es increíble Algo que de verdad no había visto Es muy, muy profesional Y bueno Como deportista tampoco hay que hablar mucho Claro, claro Esos resultados ya hablan por sí sol